Huayna y el éxito detrás de la canción Rebota Huayna es un cantante puertorriqueño de 30 años, que con su música urbana logró conquistar al público no solo de su país, sino también del mundo, haciendo que su famosa canción Rebota sonara en varios países y se convirtiera en su pase para ser reconocido de forma mundial. Seguro te has preguntado cómo una canción que se compuso en tan solo 20 minutos logró convertirse en todo un hit, siendo un éxito total, en especial en las redes sociales. Y es que con esta canción ocurre lo que con muchos otros. La primera vez que lo escuchas pensarás que no tiene sentido e incluso puede sonar repetitiva, pero poco después te sorprendes a ti mismo cantando ese tema y es muy difícil poder sacarla de tu cabeza, sabiendo que miles de personas pasan por lo mismo y se entiende el éxito de la canción. Juan Carlos Santiago Pérez es el nombre real de Huayna, nacido en Caguas, Puerto Rico, y su nombre artístico se debe a la ciudad de Huayna. Además, en la isla del Caribe, ser huaynavito significa pertenecer a la clase alta, vestir caro y con glamour, o como lo define el mismo, ser hijo de médico o abogado. Esto debido al gran estatus social que logran pertenecer. Su fama la alcanzó después de que decidiera perseguir sus sueños y su pasión, pues él era un estudiante de ingeniería química, pero optó por dejar la escuela y apostar todo a la música. Si se le pregunta por sus inicios, nombrará a María, su canción protesta cuando el huracán arrasó la isla en 2017. Ahí empezó por ser conocido, pero su fama no traspasaba la frontera del país. Entonces llegó Rebota, para cambiar por completo la vida del artista. Huayna es freestyle, lo que significa que él suele escribir a partir de una base musical ya creada, así que acudió al estudio de Charlie Way para que le ayudara a crear un sonido. El productor le dio la base y escribió Rebota en tan solo 20 minutos. Lo que no pensaba es que lograría crear el hit que haría que se le comparara con el gran Residente de Calle 13. Y su éxito, Atrévete. La canción es divertida, pegadiza y adictiva, motivo por el cual alcanzó gran popularidad en las redes sociales, logrando sonar diariamente a miles de Instagram Stories, alcanzando de este modo la fama que tiene hoy día. Primero conquistó al público con su talento y carisma, para después ganarse el corazón de la famosa cantante e influencer Lele Pons, convirtiéndose en una de las parejas más aclamadas del medio artístico. Pero esta historia no termina ahí, ya que Lele Pons vivió el momento más feliz de su vida. Así lo describió cuando Huayna le propuso matrimonio en pleno concierto teniendo como testigo a su amiga Paris Hilton. El mágico momento ocurrió cuando el cantante interrumpió el festival de música, tomando de la mano a su novia y diciendo frente a miles de espectadores lo siguiente. Esta es mi hermosa novia Lele Pons y le quiero decir algo, sé lo que significa esto para ti y lo mucho que te gusta tu morro, Rolando. ¿Te casarías conmigo? Sin duda una pareja que seguirá cosechando éxitos. Ya estamos ansiosos por escuchar las nuevas canciones de Huayna, viviendo esta nueva etapa en su vida. Y en todas partes, ¡ponte exa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!